Bueno, hace unos meses empezamos la serie del reto de espectre, ¿no? Esa serie en la que yo quería hacer diferentes retos en modo carrera Y que quedase divertido, que quería proponerme retos a mí mismo Y que vosotros me los propusieseis, lógicamente, en modo carrera Bien, tuvimos el reto de espectre 1 Superliga Europea Una de las mejores series del canal En mi opinión, una de las mejores series del canal Quizá me la jugué, me la jugué No voy a cumplir ningún tipo de castigo Simplemente vamos a hacer el reto, si lo cumplo bien, si no Pues nada Nos vamos a olvidar del tema del castigo, no lo voy a cumplir Sí, sé que lo dije, pero me precipité Me precipité, me precipité Y desde aquí os pido disculpas Pero no lo voy a cumplir, ¿vale? Ni hacer ni ningún castigo, ni ningún tipo de castigo Simplemente vamos a jugar retos y vamos a intentar cumplirlos Si no se cumple, pues nada, se intentará hacer otro Pero sin castigos, como digo ¿Por qué? Bueno, básicamente yo no vivo de YouTube Yo no necesito hacer cosas polémicas para generar visitas ni nada Así que nada No, 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 no No me sale a cuenta cumplir ningún tipo de castigo, sinceramente No en este momento Nadie dice nada dentro de un tiempo Pero ahora mismo no Vale Hicimos el reto de espectre 1 Lo perdí Lo perdí con Con, con, con Lo perdí como lo perdí El que no lo sepa lo tiene por el canal Lo puede buscar, reto espectre 1 Lo puede buscar Superliga Europea Lo que quiera Eh Perdí ese reto Como lo perdí Con un partido en casa Contra Barcelona Que estaba ganando, ¿no? Estábamos ganando Marcaron Masterano y Douglas ¡Masterano! Que no lleva ni un solo gol con el Barcelona en la Vita Real Y Douglas Que mejor no hablamos de él Bueno Perdí eso como lo perdí Yo no quiero Quiero hacer otro reto, tío Tengo ganas Tengo muchísimas ganas de hacer otro reto Y aquí se viene, ¿vale? Aquí se viene Ya sabéis que tenéis los comentarios Porque si queréis dejarme más retos Pero yo tenía por aquí algunos guardados De cuando os propuse esto por primera vez ¿No? Y vamos a rescatar el comentario De Breogan Rodríguez Haz un equipo con la nacionalidad de ese equipo Quiero decir Coges a un equipo francés Solo puedes utilizar jugadores franceses Y etc. Eh Me gusta Me gusta la idea En FIFA 15 FIFA 15, ojo FIFA 15 hice algo parecido De coger el PSG Y solo fichar jugadores españoles En ese caso No eran franceses Sino que eran españoles Pero esta vez Vamos a coger un equipo Y vamos a fichar Solo jugadores de esa misma nacionalidad Objetivo Vamos a intentar cumplir Los objetivos que tenga ese equipo ¿Vale? Ni más ni menos Cumplir los mismos objetivos Que tiene ese equipo Lógicamente para este reto Hace falta un equipo grande ¿Vale? Hace falta un equipo grande Porque si no No puedes fichar Los jugadores de esa nacionalidad ¿Dónde vamos a hacer esto? Pues mirando un poco así Las ligas europeas Las principales ligas europeas Las cinco primeras Digamos En España Pero si metieron por lo grande Es el Madrid o el Barça El Atlético a lo mejor ¿No? Eh Todos tienen gran presencia De españoles ¿Vale? Mayor o menor medida Con el Madrid te puedes hacer Un once de españoles Con el Barça Te puedes hacer Un once de españoles también Con el Atlético también ¿No? Son equipos que Aunque tienen bastantes Jugadores extranjeros Tienen bastantes jugadores También nacionales ¿No? Si nos vamos a Francia Por ejemplo Solo tenemos el PSG Y Podría ser un candidato ¿Vale? Podría ser un candidato Al PSG Pero no lo voy a coger Porque ya tengo modo carrera Con el PSG Si nos vamos a Alemania Eh Vemos que el Bayern Y el Dortmund Eh Tienen muchísimos alemanes ¿No? También es verdad Que tiene bastantes extranjeros Pero Eh Tiene Tiene muchos alemanes Si nos vamos a Italia Pues lo mismo pasa ¿No? Con Juventus Eh Juventus Roma Y Nápoles ¿No? Sí Se podría decir que sí Se podría decir que sí ¿Qué nos queda? Nos queda Inglaterra ¿Por qué nos queda Inglaterra? Pues porque en Inglaterra La Premier es la liga Con más extranjeros Eh De hecho No sé si habrá más extranjeros Que jugadores nacionales En la Premier Casi seguro que sí Y Y sin duda En la liga Donde Donde los equipos Menos jugadores Tienen menos jugadores nacionales En sus plantillas ¿No? Nos vamos a ir a Inglaterra Y nos vamos a ir a un grande Inglaterra Hay pocas opciones ¿Vale? Hay pocas opciones Bueno no A ver Pocas opciones No, no hay pocas opciones Tío Realmente hay muchas Y no la tengo decidida No la tengo decidida La vais a ver En el primer episodio de la serie ¿Qué opciones tenemos? A ver Vamos a descartar Eh El United ¿Vale? El United lo vamos a descartar Puesto que ya lo hemos utilizado En red 2 Spectre 1 Pero Quedan todos los demás ¿Vale? Queda el City El Arsenal El Chelsea El Liverpool El Tottenham Y yo creo que Con esos 5 Con esos 5 6 si contásemos el United Pero United como he dicho Lo vamos a dejar fuera Con esos 5 equipos Yo creo que tenemos suficiente Tottenham Liverpool Arsenal Chelsea Y Manchester City ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pues vamos a coger uno de ellos Y vamos a intentar cumplir este reto ¿Cuál es el objetivo? Pues como he dicho antes El objetivo va a ser El que marque el club Si cojo el Tottenham No me digáis que el objetivo Es ganar en la liga No, que no se os vaya la cabeza Bueno Bueno, cuidado Cuidado que el Arsenal El Tottenham el año pasado Quedó segundo Y este año va segundo Pero no creo que en el FIFA El objetivo sea ganar en la liga Ni mucho menos Nos adaptaremos al objetivo Que Que nos dé el juego ¿Vale? Como he dicho Tenemos varias opciones El City El Arsenal Liverpool El Tottenham Y el Chelsea ¿Qué equipo es menos nacional? Pues sinceramente no sabía que deciros Todos tienen bastantes jugadores extranjeros No sé yo Si seríamos capaces de formar un once Con jugadores ingleses únicamente Diría que no Y la verdad El mercado inglés es interesante Es bastante interesante Hay muchos jóvenes ingleses saliendo ahora Como promesas ¿No? Y... Y me gusta Me gusta la idea Y lo vamos a cumplir ¿Vale? Desde aquí os lo digo ya Va a ser la Premier League Y... Bueno Pues cuando este vídeo llegue a 30 likes ¿Vale? Si este vídeo Este vídeo lo voy a subir El sábado Si llega a 30 likes el sábado Pues el domingo tendréis vídeo El día después de llegar El día después de llegar a 30 likes este vídeo Tendréis el primer episodio de la serie Y cada 30 likes pues iré subiendo otro episodio más ¿Vale? Nada más Espero que os haya gustado este vídeo Espero que os guste la idea del reto Como he dicho Tenéis abajo dos comentarios Para dejarme más retos Tengo por ahí Alguno más guardado Pero si tenéis Si tenéis alguna idea Me la dejáis en comentarios Y yo la guardo como digo Para futuros Para futuros retos Este es el segundo Y espero que Ni mucho menos sea el último Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós